Hola, Ernesto Caín. Hoy estamos conversando con los amigos de Fundesa, con el presidente de Fundesa, Felipe Bosch, con el gerente general de Fundesa, Juan Carlos Zapata. Estamos hablando un poco acerca de una estrategia, de cómo podemos ir determinando esto. He dejado en el segmento anterior hablando acerca del Consejo Privado de Competitividad. Describamos un poquito qué significa esto, de dónde surgió, y hablamos un poco antes de eso, del tema de Guatemala, de Mejoremos Guatemala. Pero entre Fundesa en particular, surge este tema del Consejo. Esta es parte de la iniciativa de Guatemala con Mejoremos Guatemala, que hay que mencionarlo, no solo es Fundesa, es CACIF también quien está participando. Guatemala con Mejoremos Guatemala es la sombría, y de alguna forma tiene tres pilares. Uno es el tema de una Guatemala más productiva. Y para poder operativizar este tema, se lanzó en el mes de junio el Consejo Privado de Competitividad. El Consejo Privado de Competitividad está integrado por tres representantes de CACIF, tres representantes de Fundesa y cuatro representantes de la academia. Y ahí, pues, hay cuatro representantes de cuatro universidades diferentes. Está de la San Carlos, de la Universidad Francisco Marroquín, de la Universidad del Valle y de la Universidad Rafael Landívar. Entonces, estos cuatro representantes de la academia, por primera vez, hay un acercamiento, digamos, tanto del sector privado con la academia para poder ir generando. Y es parte del Sistema Nacional de Competitividad, en donde está el Programa Nacional de Competitividad. Está el Consejo Nacional de la Promoción de Exportaciones, el Programa de Investing Guatemala, que es más de atracción e inversión. Entonces, el Consejo Privado de Competitividad lo que viene es acompañar el proceso del Programa Nacional de Competitividad para poder fortalecer esa capacidad, especialmente en dos temas puntuales. Uno, en temas de generación de emprendimiento. Y dos, en la parte de generación de innovación. Y por eso es tan importante ese acercamiento con la academia para poder ir llevando, digamos, lo que los alumnos, digamos, o los estudiantes que están en las universidades están aprendiendo, poder ser lo más parecido posible a lo que las empresas están demandando. Y, obviamente, por otro lado, pues, generar esa capacidad para poder fortalecer el emprendimiento del país. Porque sabemos que Guatemala, digamos, en los últimos años, han entrado, pues, casi doscientas mil personas al año a la fuerza laboral, de las cuales, pues, solo un diez por ciento, veinte mil personas, pues, logran realmente obtener un empleo formal. Entonces, por un lado, tenemos que generar mayores condiciones para que venga mayor inversión extranjera directa, que genere más capacidad productiva y empleo. Y, por otro lado, condiciones para ir reduciendo la burocracia. Y ahí hay una agenda bastante extensa del índice del doing business que mide qué tan fácil o qué tan difícil es operar un negocio en un país y reduciendo esos cuellos de botella para que realmente se pueda generar más empresas en Guatemala. Porque regresando, justamente, al informe de desarrollo humano. Hablábamos de que hemos subido la escolaridad. Pasamos de cuatro punto siete a casi seis y pico años de promedio de escolaridad. De los cuatro millones de jóvenes entre trece y treinta años que están ya como población económicamente activa. Hay un millón de ellos que no tienen empleo, no tienen una fuente de ingreso. Y mejoramos la escolaridad. Hemos disminuido, en algunos casos, la inequidad, como hablamos hace un momento. Hemos mejorado conforme la gente se pasa de lo rural a lo urbano tiene otro tipo de necesidades y tiene otro tipo de capacidades de producción que hay que llevar a cabo. Pero lo que no han conseguido es trabajo. Y se les dijo, bueno, si se educan mejor, van a tener mejores oportunidades de trabajo. Es ahí donde surge el concepto de la frase de démosle chance a huate. Démosle chance a huate. Eso es información privilegiada. Y lo tengo que decir aquí en las cámaras. El ENAE. El próximo martes es la conferencia donde se lanza el ENAE. Se lanza el ENAE de este año, año 2013, 2012 todavía. Perdón, démosle chance a huate. Es un poco, la frase es un poco démosle chance, de chance de posibilidades, pero también de chance de trabajo. El chapinismo. Ahora que hay un mezclado un poco del chapinismo. Esa es un poco la idea ahí. Y de alguna forma, de alguna forma, y con toda la razón, Kike, el problema es la juventud, la falta de oportunidades. Eso tiene que ver mucho con, lo hablábamos, lo hemos estado hablando de cómo ir dándole forma a este ENAE, pero el tema de la falta de oportunidades es uno de los temas que tenemos que componer en este país. No vale no atacar frontalmente el contrabando. Creo que es uno de los temas más álgidos y torales que los gobiernos tienen que entender, porque en el momento que no atacamos al contrabando de forma frontal, que no exista el contrabando, vamos a seguir teniendo, pues, la informalidad. La informalidad que es en donde está buena parte de todos esos jóvenes. No todos los informales trabajan con productos contrabando. Mucho de la parte de la economía informal es simplemente encontrar una forma de tener un ingreso. Así es. Porque no encontrar un chance, no encontrar un trabajo final en el mundo. Pero ese contrabando, que no paga absolutamente nada de impuestos, llega al consumidor. Correcto. Y se va, ahí sí que, en blanco. Y en algunos casos le preguntan al consumidor y dicen, pero me vino barato el producto. Me vino barato el producto. ¿Dónde encontramos un punto para que también la gente tenga acceso a buenos productos, a buena calidad de productos, a precios accesibles, tenga acceso a unas fuentes de ingreso que le permitan, si no consiguió trabajo formal en algún lugar, pues se puso a vender algún producto. Pero no, pero yo quisiera llevarlos a un... No encontramos ese balance, no encontramos ese punto. Es que creo que el balance tiene que ser, no puede ser de un día para otro. No, no. Tiene que ser un proceso. Y en el proceso uno tiene que entender que tienen que haber cambios, pero que no toman un día. O 24 horas, pues tiene que tomarse el tiempo para que haya un proceso. Y el proceso consiste que al final del día, ese joven sí va a poder contar con una oportunidad. Porque las empresas obviamente van a poder disponer de más plazas a la hora de que van a tener una competencia leal. Pero cuando quienes nos están escuchando y nos están viendo, Felipe, les decimos, es que es un proceso. ¿Les suena como cuando el presidente de la Generalitat me dice, si ustedes llevamos un proceso, llevamos 30 eliminatorios para el Mundial y por eso no hay modo que... No, estoy de acuerdo. Mi problema es hoy y no puede ser un proceso, pues, o sea, hoy tiene... Y ahí lo único que yo puedo decir al respecto es que más que proceso, tal vez son decisiones que hemos pospuesto en el ámbito gubernamental, en donde si yo le entro con ganas al contrabando, por decir algo, le estoy entrando con ganas al crimen, al crimen organizado, y a toda esa informalidad que existe, que no puede seguir así, teniendo un país con 80% de informalidad. Pero parte de esa informalidad, ¿quién le provee a parte de esa economía? Contrabando. Bueno, parte del contrabando, pero parte también sobre empresas formales que le venden a esa economía informal porque se volvió tu forma de distribuir parte de tu producto. Es que hay muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que no tienen otra forma, porque las tienen ahorcadas, ahí sí que no pueden competir porque hay mucha competencia leal. Entonces es todo un tema, y cuando hablamos de competencia leal estamos hablando de contrabando. Es todo un tema que yo sí creo que en esto tiene que hablar mucho el gobierno. Y tiene que ser muy tajante en componer y ordenar el sistema. En el área metropolitana, Felipe, hay 69 mil tiendas de barrio. Y muchas de esas tiendas de barrio, algunos vienen y la catalogan como economía informal. ¿Por qué? Porque uno factura o no recibe facturas. Sin embargo, eso no quiere decir que todos los productos que él venda no paguen impuestos. Porque hay mucha gente que les vende a ellos, gaseosas, paparinas, cualquier producto, que pagó el IVA y les vendió a ellos el producto. Parte de los temas, las tiendas de barrio, es un ejemplo, es que ellos no ven un beneficio para formalizarse. Y eso es lo que tenemos que ir cambiando. ¿Y eso no significa que no paguen impuestos? No, no, no. Obviamente ellos... Bueno, para empezar a pagar el IVA. Cuando compran, pues están pagando impuestos. Obviamente, la diferencia es que ellos tal vez no extienden una factura. Lo que debemos hacer es que ellos vean los beneficios de ser formal, porque también si van a un banco, les va a ser más difícil poder obtener un préstamo. No digamos, si ya se tiene la parte de formalización, de titulación, por ejemplo, el poder tener una contraparte de generar esa propiedad. Entonces, obviamente, la parte de generar esos beneficios para la formalización vienen en esa agenda acompañada que hablábamos del Consejo Privado de Competitividad y el Programa Nacional de Competitividad, de darle seguimiento a los temas que en otros países han funcionado. Lo veíamos con Felipe hace tres años, estuvimos en Colombia, y fuimos a un barrio marginal en Medellín. Veíamos cómo las casas y algunas propiedades estaban en venta, en un barrio marginal, igual como la de Limonada, en venta con su número del título de propiedad. Entonces, ese es el tipo de factores que se tienen que empezar a trabajar en Guatemala, hacer una reforma a la ley de titulación supletoria, por ejemplo, para que realmente exista esa mayor capacidad para... Y se han registrado. Porque hoy, esta semana última, estábamos discutiendo con... Hipotecables también. ...representantes que van a interrepresentantes de áreas de varios urbanos marginales. Y parte del problema me dicen, mira, aquí tengo mi título. Porque alguien, algún gobierno, alguna vez le digo un título. Pero ese título no está en el registro de propiedad. El título es un título donde esa persona tiene el papel y se siente confiada que es de él, pero no está en ningún registro. Y no forma parte de ningún registro de propiedad ese título. Y ahí es donde vemos también, dentro de los temas, por ejemplo, de darle esa oportunidad a Guatemala a ir reduciendo la desnutrición crónica. Otro de los ejes es que se ha trabajado en una alianza por la nutrición, en donde por primera vez todas las instituciones del sector privado están trabajando en una forma coordinada por reducir la desnutrición crónica. Y los temas de seguridad, que obviamente en un país como Guatemala es fundamental empezar a trabajar, por ejemplo, para ver cuáles son otras alternativas al tema de las drogas. Porque no puede ser que sigamos con la guerra en contra del narcotráfico, como se ha hecho en México y que tantos muertos ha acarreado. Por otro lado, temas para fortalecer, digamos, la parte institucional. Y ahí, pues, obviamente, esfuerzos fundamentales han sido Guatemala Visible, el Movimiento Cívico Nacional y otras instituciones con las cuales, pues, también hemos coordinado, precisamente, para ir generando ese fortalecimiento institucional. Se va a regresar, incluso, otra vez, ayer. Nos dan otra hora, seguimos. Seguimos. Sí, bueno, nos fijamos un segmento más todavía. Pero se vuelven a ir a medellinar esos barrios. Una cosa particular que hay ahora en muchos de esos barrios, que probablemente ustedes visitaron, tienen gradas eléctricas. Sí. Bueno. El último alcalde les instaló un sistema de gradas eléctricas porque son pendientes muy grandes. Con el trado de los teleférico. Y, más allá del teleférico, hubo lugares donde no había como colocar el teleférico y colocaron escaleras eléctricas con techo, simplemente para poder moverse dentro del área urbano marginal. En esos lugares más pobres se invierte lo mejor para poder mejorar las condiciones y devolver una cosa que aquí no hay en muchos de esos barrios. Dignidad. Vamos, señor Conte. Estamos acá en este oeste. Volvemos en un minuto. Gracias.